y hola chicos como están traigo otro vídeo para flauta esta vez iniciamos en re grave y terminamos en re agudo sale es re mayor ya no es este fa este es fa natural ahora vamos a ocupar fa sostenido porque es re mayor sale el rollo de músicos te mando el vídeo de una buena vez el estudio perdón vamos sale cortito estudiatelo